El 8 de julio de 2007 fue domingo. Muy tempranos nos levantamos y no podíamos creer lo que veíamos. San Juan se parecía más a Bariloche que a esa provincia de sondas calientes, cielos despejados y alta temperatura. El grito fue, ¡Seba! Refiriéndome a mi hijo, prepara la cámara, nos vamos a filmar. Los diarios dan cuenta de aquella histórica nevada en San Juan que incluyó no solo la capital, sino también muchos departamentos. Hoy buscando en nuestros archivos la encontramos y gustosos lo compartimos con ustedes en YouTube. No olviden de suscribirse a nuestro canal, activando la campanita para que el sistema le avise cada vez que subimos un video. Y si les gustó, le dan un like o un me gusta. Comencemos a recorrer San Juan Nevado. Gracias por vernos. 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 Gracias por vernos.